En plena avenida Alfonso Ugarte, un comerciante mató a balazos a un sujeto que junto a dos compinches intentaron asaltarlo mientras esperaba el bus. Esto es violencia por violencia, en defensa, sí, legítima defensa, pero es tremendo lo que está pasando en el país. Intentar robarle a un hombre armado le costó la vida. Sucedió en la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte, a pocos metros de la comisaría del mismo nombre, en pleno centro de Lima. Según el parte policial, Manuel Kobachikawa Goya, de 41 años, señaló que se encontraba en el paradero de buses de la avenida cuando fue sorprendido por Jaime Mendoza Cruz, de 29 años, quien intentó cogotearlo. Fue entonces que Manuel sacó un revólver que tenía en su cintura y le disparó. Es su esposo, ¿verdad? Él tenía licencia para portar el arma. Sí. Testigos incluso afirman que el delincuente no habría actuado solo y que tenía cómplices, pero que huyeron al oír el disparo. El chino la han querido asaltar. Eran tres, tres asaltantes, pero el otro se ha ido por arriba, se ha ido. Y este quería cruzar. Y cuando ha cruzado, el chino la ha disparado. Según su esposa, ambos son comerciantes y esta no es la primera vez que asaltan a Kobachikawa, quien al parecer cargaba su arma como defensa personal. ¿Ya le habían asaltado antes o es la primera vez que él...? No se lo roban. Por eso es que él tenía el arma para defenderse. Ahora, mire, ese chino está preso, ¿por qué? ¿Por qué está preso? Porque se ha defendido. Tiene que vender a su familia, su niño está llorando. Tiene hijos. ¿Y a cuántas veces le han querido robar? Ya tres veces, con esta la vencida, ya los dos se escaparon ya para hacer un delciñito a tener para matarlo, pues no, está en su derecho. Sobre el fallecido Jaime Mendoza, se supo que tenía antecedentes por robo, extorsión y dos requisitorias. Pero este no es el primer asesinato que ocurre en esta zona. No es primera vez, acá ha visto un montón de muertos ha habido acá y acá la autoría no hace nada. Los comerciantes ya están cansados de los constantes robos en esa concurrida avenida. El caso ahora se encuentra en manos de...